Estoy impresionada. Esto quitó las manchas de mi rostro en 15 minutos. Saber cómo quitar las manchas de la cara, puede suponer un objetivo complejo, esto sin ningún remedio o disponibilidad. Pero por suerte, hemos encontrado la mejor receta casera para eliminarlas por completo y lograr un blanqueamiento que dejará tu rostro como la piel de un bebé. ¿Por qué se producen las manchas en la cara? Nos pueden salir por diferentes motivos, desde genética hasta exposición al sol. ¿Sabías que las mujeres latinas son más propensas a sufrir el exceso de pigmentación en la piel? Las mujeres asiáticas se salvan un poco de este problema, pero nosotras, tenemos que estar en busca de emparejar el tono de nuestra piel. El causante número uno que provoca las manchas en la piel es el sol. Si bien, por ahí vi un video de una anciana a la que le preguntaban cuál era el mejor consejo que le daba a la generación de hoy en día, ¿adivinas qué dijo? Aplíquense protector solar. Bueno, ahora sí, el remedio casero para quitar las manchas de la piel a continuación. Para este remedio casero vas a necesitar 1 papa 1 limón 1 granada, si tienes 1 cubeta de hielos Como preparar la receta para quitar manchas de la cara Lo primero que debes hacer es tomar una papa y pelarla, procede a rallarla. Luego, agrega la papa rallada en el recipiente de una batidora, agrega media taza de semillas de granada y 1 litro de agua. Mezcla todos los ingredientes puestos en el recipiente con ayuda de la batidora, hasta que todo quede en forma de suma. El último paso es añadir el jugo de medio limón. Vierte la mezcla que obtuviste con la batidora en una cubeta de hielo, cuidando llenar cada sección con la misma altura y la misma cantidad de jugo. Introduce la cubeta en el refrigerador, dejándolos alrededor de 6 horas después que estén los cubos congelados, comienza a sacarlos uno por uno de los cubos según los vayas usando. Toma un cubo congelado de este jugo y empieza a aplicarlo directamente sobre la cara, haciendo mayor énfasis en la zona donde tienes las manchas, que independientemente del color que tengan podrán removerse de forma efectiva con ayuda de esta mezcla. Hazlo hasta que se vaya derritiendo por completo, deja que la mezcla fría actúe por 15 minutos y retira posteriormente con abundante agua. En cuestión de pocos instantes verás que el congelamiento de este jugo va actuando como especie de un jabón aclarador y si pensabas que no había solución para eliminar las manchas desagradables de tu rostro, te has equivocado. Tienes la solución y la tienes a través de ingredientes comunes que siempre hay en casa. Son muchos los beneficios de la patata y la granada, más aún cuando se mezclan con el limón, dado a que deja un efecto aclarador e importante en cualquier zona de la piel. Sin embargo, es necesario tener precaución con el limón, pues si se abusa de la receta en un solo día, puede llegar a ocasionar el efecto contrario. Es necesario producir más manchas, sobre todo si es de día no te cuidas de los rayos solares durante la espera de la receta para remover.